Gracias por seguir con nosotros, esta es Información Deportiva. Este sábado el mexicano Juan Manuel Márquez ganó la cuarta pelea frente al filipino Manny Pacquiao, que nada pudo hacer ante los impresionantes golpes que derribaron en el sexto asalto a la hora excampeón del peso welter. La pelea se complicó para Márquez al ir perdiendo en las tarjetas, además de un duro golpe en la nariz que lo dejó sangrando. Sin embargo, el mexicano lo derribó en los últimos segundos del sexto round, gracias a un fuerte derechazo del cual tardó bastante en recuperarse. A finales de diciembre se llevará a cabo en Chapultepec el abierto juvenil mexicano de tenis. Abril Villegas nos preparó esta información. Las mejores raquetas juveniles del mundo serán presentes en México para participar en el abierto juvenil mexicano de tenis a desarrollarse en el deportivo Chapultepec del 21 el 29 de diciembre. Bueno, yo creo que el año pasado tuvimos un resultado muy positivo, inclusive el reporte que mandó la ITF fue demasiado bueno y lo que queremos es que este torneo ahorita se siga haciendo hasta 18 años. Para esta edición se contará con la presencia de 50 países, un total de 302 tenistas, 179 hombres y 123 damas, quienes buscarán iniciar el año entre los mejores del mundo. Es muy importante que sean jóvenes con prospectos y de acuerdo con el programa nacional de tenis que tenemos implementado para que ellos tengan la oportunidad también de alcanzar un nivel de competencia internacional. México contará con 36 raquetas, 12 de ellos entrarán de manera directa, mientras que los demás lo harán por medio de una invitación, lo que se conoce en el mundo de tenis como un wildcard. Entran cinco hombres, siete mujeres, dentro de los que destacan en el caso de las damas, Victoria Rodríguez, con Marcela Zacarías, quien también llegó a la semifinal. El abierto mexicano juvenil pertenece a las nueve mejores competencias juveniles del mundo que ostenta el grado A y servirá para que los tenistas mexicanos puedan tener mayor fogueo internacional. Desde la Ciudad de México, Abril Villegas, KW Noticias. En el fútbol nacional, la máquina de Cruz Azul viajó hasta Ixtapa de la Sal, donde ya se preparan para el torneo de clausura 2013. Veamos la nota. Luego de culminar su primera etapa de pretemporada, la máquina de Cruz Azul viajó Ixtapan de la Sal para continuar con la segunda parte de sus trabajos, colmiras al clausura 2013. Los dirigidos por Memo Vázquez comenzarán con los trabajos de gimnasio y de montaña para fortalecer su condición física. Por otra parte, el defensa chileno Waldo Ponce ya se reportó con los celestes luego de jugar seis meses en Chile a préstamo. El andino se reunirá con la directiva para saber si entran planes para el clausura 2013. Ahora les queremos compartir un tip de nutrición. Las verduras y frutas son aliados para mejorar nuestra calidad de vida. El ajo, al igual que otras verduras, posee propiedades medicinales que las hacen propicias para incorporar a la dieta habitual. De acuerdo a un estudio publicado en Estados Unidos, asegura que el consumo de alimentos aderezados con ajo disminuye los niveles de triglicéridos y colesterol. El artículo mostró los 26 análisis que se realizaron para conocer los beneficios de este tubérculo. De esta manera, se vio que los principales beneficios que genere el ajo son útiles para los pacientes con enfermedades cardiovasculares. Asimismo, se recomienda su uso no solo para estas afecciones, sino también como diurético, antiséptico y antibacteriano. Además, por su gran cantidad de minerales que posee. Vamos con las efemérides. Un día como hoy, pero de 1830, nace Emily Dickinson, poeta estadounidense cuya poesía la ha colocado en el reducido panteón de poetas fundacionales estadounidenses que hoy comparte con Edgar Allan Poe, Ralph Waldo Emerson y Walt Whitman. Emily Dickinson pasó gran parte de su vida recluida en una habitación de la casa de su padre en Amherst, donde la mayor parte de su obra permaneció inédita y oculta hasta después de su muerte. Quédate con nosotros porque en unos momentos más tendremos una entrevista que hicimos en días pasados al doctor Carlos Canfield, que nos hablará de la crisis económica en Europa. No te vayas. ¡Gracias!